Si derramas poder, tu pueblo lo recibe. Si derramas unción, tu pueblo lo recibe. Si derramas salvación, tu pueblo lo recibe. Si derramas el amor, tu pueblo lo recibe. Si derramas poder, tu pueblo lo recibe. Si derramas unción, tu pueblo lo recibe. Si derramas salvación, tu pueblo lo recibe. Si derramas el amor, tu pueblo lo recibe. Si derrama el poder, tu pueblo lo recibe Si derrama la acción, tu pueblo lo recibe Si derrama bendición, tu pueblo lo recibe Si derrama el amor, tu pueblo lo recibe ¡Qué bueno es el Señor! 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 Si derrama el poder, tu pueblo lo recibe Si derrama salvación, tu pueblo lo recibe Si derrama el amor, tu pueblo lo recibe Si derrama el poder, tu pueblo lo recibe Si derrama bendición, tu pueblo lo recibe Si derrama bendición, tu pueblo lo recibe Si derrama el amor, tu pueblo lo recibe ¡Qué bueno es el Señor! 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 ¡Qué bueno es el Señor!